Actualmente ya han grabado 5 episodios. El primero captó la atención de todo el país, pues colocaron 4 hamacas en un peñón de Amatitlán a casi 80 metros de altura. Una para Pablo, la otra para Javier y las demás para sus dos inexpertos invitados. El segundo episodio fue grabado en el volcán de Acatenango, subiéndolo y bajándolo en bicicleta. El tercero es Catarata de los Amates. Acá a este lugar vamos con un personaje muy particular que se llama Don Abelino. Nuestro guía, que ha sido nuestro guía hacia este destino por muchísimos años. Y esta vez le decidimos hacer una invitación para que haga un rappel de 35, 38 metros aproximadamente. El lugar en el que él ha vivido toda su vida. Pero finalmente esta vez tiene la oportunidad de hacer el rappel. A sus 65 años una energía impresionante para hacer el recorrido y súper valiente. El cuarto episodio se realizó en el Cerro Mirandilla, una roca reconocida camino al puerto de San José, donde escalaron una gruta de más de 18 metros de altura para acampar en la cima. El quinto y último episodio, uno de los más arriesgados, fue publicado hace unas semanas. Se realizó en uno de los cables más largos de canopy de la Reserva de Atitlán, donde colocaron 3 hamacas y pasaron la noche acompañados de un impresionante paisaje. Para la primera temporada buscamos dentro de nuestro ciclo de amigos, de nuestro círculo de amigos, perdón, quiénes podrían estar interesados, a quiénes les gustaría y para quiénes representaría un desafío. Y de esta manera los escogimos. Sin embargo, hoy por hoy está abierta la convocatoria a través de gen.guatemala.com para que cualquier persona que quiera animarse haga su aplicación. Nosotros vamos a escoger dentro de estas aplicaciones la que pueda ser más interesante y la que se adecude más también al tipo de actividad que vayamos a hacer. No se necesita de una preparación previa ni una edad específica para ser el acompañante de estos jóvenes aventureros de 30 años. Todos pueden atreverse y convertir estas expediciones llanas de adrenalina en su estilo de vida. Los episodios de Gen ya le están dando la vuelta al mundo. Cada uno tiene más de 250 mil vistas, lo que los motiva a seguir con este sueño. Por el momento ya están preparándose para grabar los siguientes tres episodios y piensan tener otra temporada con 12 aventuras más, donde puede ser usted el próximo invitado. Vamos a estar pendientes de todas sus aventuras. Bueno, y fíjese que ahora tenemos que hablar también de un hallazgo que se hace y que es exhibido en Egipto. Sí, es que el Museo Egipcio del Cairo está mostrando por primera vez la primera escritura del Antiguo Egipto encontrada en un papiro que detalla los trabajos llevados a cabo en la Gran Pirámide de Giza. Así anunciaron los funcionarios de antigüedades que no dudaron en calificar esto como la más antigua escritura egipcia. Bueno, fíjese que ahora lo vamos a llevar a un café temático en donde los clientes cenan sopa de albóndigas cocinada en inodoros. Esto quizás no puede ser la mejor idea de alta cocina, pero los indonesios se están reuniendo alrededor de este local sentados del Hambán Café en tazas de baño en lugar de sillas convencionales. Para quienes encuentran que la experiencia es demasiado nauseabunda, hay una bolsa que cuelga junto a la entrada para las deposiciones. Otros lugares como Taiwán y Rusia tienen restaurantes similares, pero la versión modesta de Indonesia tiene una diferencia clave que tiene como objetivo educar a la gente sobre el saneamiento y fomentar un mayor uso de los inodoros. Bueno, le vamos a mostrar un video que está causando furor en redes sociales y tiene que ver con un loro que ha ganado fama por los videos que su dueña sube a YouTube. Ha vuelto a conquistar a sus fanáticos con este video que ya le está dando la vuelta al mundo y cuenta con más de 400 mil vistas. Las imágenes muestran cómo el ave recibe un pequeño recipiente, dos pedazos de brócoli para que coma, pero al parecer esa verdura no es de su favorita y la rechaza tirando todo al suelo. El acto es repetido una y otra vez hasta que Eric tira pedazo por pedazo del brócoli que va separando con su pequeño pico. Estas son las imágenes que le dan la vuelta al mundo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Y al cierre, acompáñenos a examinar sin reservas lo que hay detrás de un fenómeno que mantiene bajo temor y zozobra a miles de guatemaltecos. Hablamos de las extorsiones, el sicariato y la matanza a choferes. Ya estamos de vuelta en Sin Reservas y seguimos compartiendo con ustedes. En esta ocasión tenemos que hablar de las requisas que se llevan a cabo hace dos semanas durante las cuales las autoridades capturan a por lo menos 100 integrantes de bandas criminales responsables de asesinatos, sicariato y también extorsiones en nuestro país. Es una realidad que mantiene encarcelados a miles de guatemaltecos y esta noche Sin Reservas profundiza más. Esto es realmente alarmante. Ya van desde el año 2010 al mes de julio de 2016 cerca de 2.135 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte público. Eso pone sobre aviso a los guatemaltecos en relación a los índices de criminalidad que se están dando. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público las extorsiones son un problema social que radicó hace ya varios años en los empresarios de buses luego en los pilotos y ayudantes y ahora se desarrolla en contra de los pilotos de taxi mototaxi, bicitaxi, microbuses, tuk-tuk y hasta en los vendedores de las camionetas. Los presuntos extorsionistas entregan un chip y ya solo queda esperar la llamada para saber cuál es el precio de la vida si no se llega a pagar. Por ejemplo, en Ruta 3 y 4 les exigen un grupo que ahí tienen tres grupos aparentemente extorsionistas uno les cobra 150 quetzales diarios por unidad de transporte estamos hablando de cerca de 50 unidades luego en los días martes les cobran 350 todos los martes otro grupo y el siguiente grupo les cobra 350 todos los jueves aquí estamos hablando de cantidades millonarias al año aparte de ello en esta ruta les cobran de bono 14 les cobraron 2.400 quetzales les dieron la facilidad de hacerlo en dos pagos una de 1.200 y el otro más recientemente de otros 1.200 por unidad de transporte público en base a una investigación hemerográfica de la PDH desde hace seis años las estadísticas empezaron a mostrar un aumento en los asesinatos en donde ahora también se involucran policías e inspectores que resguardaban los buses desde exigencias millonarias a pilotos hasta 50 quetzales semanales a cada vendedor ambulante en conclusión el usuario es el que al final paga las extorsiones porque el transportista no se va a quedar pagando ese dinero de su bolsa ni del piloto lo que simplemente hacen es incrementar la tarifa de transporte colectivo para ejemplo el transporte urbano hoy está designado o autorizado el cobro de un quetzal 10 de quetzal por el servicio y en las unidades de transporte colectivo bajo ese pretexto o esa justificación se cobra de dos o hasta diez quetzales por el viaje a cualquier hora del día Edgar Guerra afirma que al año los pilotos y el transporte colectivo pagan 275 millones de quetzales a extorsionistas las denuncias revelan que se dan de 95 a 100 asaltos diarios pero para estas fechas esta cifra aumenta se triplica o cuadruplica en el mes de julio cuando es el pago del bono 14 laboral en donde se dan cerca de 300 a 400 asaltos diarios a nivel de toda la república y ese es un subregistro son datos que los mismos pilotos de transporte en las diferentes rutas y empresas de transporte tanto urbano como exurbano dan o facilitan y al hacer la sumatoria llegamos a este número que significa que puede ser más la cantidad de asaltos y los muertos los siguen poniendo los usuarios en primer lugar por dos tipos de hechos al oponerse a ser asaltados también son atacados violentamente en algunos de los casos y por balas perdidas en el tema de extorsiones del 2010 a la fecha han sido asesinados 573 usuarios de buses 561 pilotos de buses urbanos y extraurbanos 236 ayudantes 84 presuntos asaltantes 27 empresarios 165 pilotos de taxi 175 pilotos de microbus 286 pilotos de tuc-tuc y 28 policías que resguardaban el transporte público lo que hacen un total de 2.135 asesinatos a causa de las extorsiones y asaltos a las unidades de transporte según información de los transportistas se tiene que han decidido al menos en dos gremiales de transporte exturbano de acuerdo a los mismos agremiados pagar las extorsiones o sea si hay algún tipo de números más bajos en cuanto a cantidades de personas muertas o ataques en este año 2016 probablemente se deba a que los transportistas en su desesperación han preferido pagar la extorsión y no necesariamente por accionar del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil Bueno, según las investigaciones las investigaciones del Ministerio Público son los integrantes de las Maras Salvatrucha y también la Mara 18 o el Barrio 18 que tienen atemorizados a comerciantes pilotos y miles de guatemaltecos más con esto finalizamos esta noche gracias por habernos acompañado esperamos que usted descanse y recuerde que tenemos una cita este próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!